Hoy les voy a contar sobre el superpoder oculto de las películas taquilleras. Cada día menos personas ven cable, pero se han preguntado cómo es posible acceder a las series, películas y shows como los de No Pasa Nada en streaming tan rápidamente. La tecnología detrás de esto se llama la nube. La computación en la nube es el superpoder detrás de la magia del streaming, ya que permite que los servidores almacenen y distribuyan contenido digital de forma eficiente y accesible, pero la nube es, en esencia, un conjunto de servidores remotos interconectados que almacenen y procesan datos al hacer clic en reproducir. En tu plataforma de streaming favorita, la nube se encarga de entregar el contenido directamente a tu dispositivo en tiempo real. Además, la nube utiliza algoritmos inteligentes para ajustar la calidad de la transmisión según la velocidad de internet que vos tengas, lo que garantiza la reproducción fluida y sin interrupciones. Esta tecnología permite que millones de usuarios accedan a sus películas y series favoritas de manera simultánea sin sobrecargar los servidores. Así que si sos de esas personas que disfrutan de un buen maratón de series o películas, recordá que es la nube y que si quieren tener un servicio parecido, que Cococo hace posible esa experiencia única de streaming o de cualquier otro tipo de tecnología. Visita cococo.serve para más información y aprovecha sus soluciones empresariales.